Black Frost en este juego no tanto, pero en el 4, en el Persona 4 me pasé el juego con Black Frost Llegó un punto en el que me quedé atascado, me puse a fusionar personas, me hice Black Frost y ya no necesité otra persona para todo el juego Aunque en este juego está menos cheta, pero es que en el 4 no tiene debilidades y es como, pues ya está, para ello quiero más Las vacaciones de verdad continúan Ah sí, es verdad, vamos al cine, que ya no sé qué estaba haciendo, vamos al cine Oh mierda ¿Por qué había olvidado, aunque lo agradezco, porque si no no me hubiera concentrado en Tartarus una mierda, si lo sé me quedo en Tartarus Que bebé, quería hablar conmigo ahora para ir al cine, pero si es que... Hola, Mosi, Mosi, que es como dicen en japonés, hola, o como contestan al móvil más bien, o al teléfono ¿Esto es bebé? ¿Te gustaría ir a las películas conmigo hoy? ¡No! Estás de suerte Están mostrando películas francesas, porque me iba a imaginar que iba a decir que están mostrando películas francesas Estúpidas películas francesas de autor, en blanco y negro, de yo qué sé, en una mesilla, con una ventana de fondo, una flor marchitándose Y o gilipolleces similares, que quieren querer significar algo, pero en realidad no significan nada Y es como, mira qué película más de mierda hemos hecho, danos tu dinero Esta es la oportunidad perfecta para aprender francés, ¿no? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Ah, qué cojones De perdidos al río Voy a aceptar todas, porque es lo único que hay que hacer en esta semana Puede, sí, genial El bebé parece feliz Bien Parece que has decidido ir a las películas con el bebé Decidido, decidido ¿Cómo jode cuando llevan al cine a los bebés la gente, por Dios? No es normal llevar a los bebés a ver las películas Que no hacen nada más que llorar, deja el abanico, por Dios Estación de Portland Teatro O sea, teatro El cine El cine está lleno porque hay un nuevo maratón de películas Una nueva temática cada día Que esté lleno el día de las películas francesas Permíteme que lo dude Hoy están mostrando películas francesas Los japoneses no tienen estándar Seguro que les encantan las películas francesas de autores Estas asquerosas Encontramos nuestros asientos Pues yes, es ama Vale Ahí Sí, los bebés nada más que se dedican a ponerse a llorar en el cine Y nada más que joder a la gente que está viendo las películas No entiendo por qué lo hacen Lo has pasado bien Viendo la película y aprendiendo algunas frases comunes en francés Nos han puesto la película en francés, claro Doblarla, subtitularla, nada Directamente en francés Nivel de inteligencia subió O disminuido Ya veremos Eso ha sido divertido No había oído ni lengua natal en una temporada Hagámoslo otra vez La próxima vez películas de samurái Eso es racista Nos vemos en el... Vuelve al dormitorio Por Dios Y olvida este día Los japoneses no son solo samuráis También son robots gigantes Que lo sepas Y robots gigantes samurái Y la persona que consiguió nueva Básicamente Junta todo eso en uno Bienvenido de vuelta Ah Falta menos de dos semanas para que la escuela vuelva a empezar Ya se nos acaba el verano Madreta sea No hemos hecho nada Luchar contra las sombras es nuestra prioridad Pero no deberí... Todavía deberías estudiar durante el día Ande que te follen Que verano Por Dios O sea Ya es obsesivo esto Creo que no hablé con el perro A lo mejor me he perdido por sacar a pasear al perro ayer Ah no El perro está todavía Con dolor de estómago De haberse comido las movidas de esta No ha cambiado nada Maravilloso Con toda esta gente ya hablamos ayer Y no ha cambiado nada desde ayer Así que vámonos por ahí afuera A hacer el mamarracho Se me ha olvidado cagar Y Godzilla Y Godzilla es verdad Se me ha olvidado Godzilla Godzilla Robots gigantes Y samuráis Y meka Godzilla Básicamente son todas esas cosas juntas No hay meka go... Tiene que haber meka gozila samurái Y si no hay lo patento Y ya está Bienvenidos a Japón Meka gozila samurái Y ya está Se siente normal Vaya pérdida de tiempo Aunque cagar siempre es bueno Siempre es sutil Si dice gojira es posible Pero es por pereza Pero es que Godzilla Es gojira Vamos a ver Tanaka Eh menos mal Tiene esa exclamación Me gusta la exclamación Ni siquiera la sigo mirando Oh Eres tu polleces Tienes... Estás libre por el momento Si es... Si es que sí Puedo enseñarte una lección Valiosa lección sobre la vida Libre de impuestos Por supuesto El presidente Tiene que hablar contigo ¿Quieres caro? Que quiero Por Dios Ni se pregunta Oh Estás entusiasmado Esta es importante Hoy vamos a hablar de... Oh Vaya por Dios No puedo concentrarme Estoy tan preocupado Estoy tan... Me cabreo tanto cuando... Me imagino su cara ¿Qué ha pasado? ¿De quién estás hablando? ¿La cara de quién? ¿Está buena? Me cabreo tanto cuando me imagino su cara ¿Qué ha ocurrido? ¿O de quién cojones estás hablando? ¿Qué ha ocurrido? Rápido Decisiones No os lo esperabais hoy Es Tanaka Daos prisa Tanaka espera No podemos hacer esperar a Tanaka ¿Qué coño ha pasado? Aunque estaban votando el empate Pero bueno, da igual Lo ha hecho, él lo hizo Me traicionó No he dormido nada esta noche El presidente Tanaka parece enfadado Alguien le ha traicionado ¿Quieres que lo mate? ¿Dónde vive? Le ponemos una cabeza de caballo En la cama, en las sabanas Había un joven que trabajaba para mí Era un buen chico Y se graduó en una universidad famosa O conocida Pero este mes No fue capaz de De alcanzar su cuota de ventas Así que le retrasé el pago Después de eso su confianza Se vino abajo Entonces dejó de venir a trabajar Lo lamento por él ¿O qué ha sido de él? ¿Qué le ha pasado? Lo lamento por él ¿O qué ha pasado con él? ¿Qué le ha pasado? Lo han encontrado Colgado del techo Con su propia corbata O algo Y se suicidó Porque no consiguió Mantenerse expectativas de Tanaka Lo siento por él Lo que cojones le pasó O le ha pasado ¿Y qué le pasó? Probablemente se encerró en su habitación No me importa El presidente Tanaka parece totalmente ausente Parece que no le importa Le justo le acabo de enviar Su notificación de despido Es su culpa que la compañía Esté en números rojos este mes Todo ese dinero Que invertí Entrenándole Me hace Me pone malo Solo pensarlo ¡Aj! Siempre Es sobre el dinero O Cómo de mal están las cosas Siempre se trata del dinero O cómo de mal está todo Cómo está de números rojos la empresa Necesitas que te compre más cosas Yo te las compro Siempre se trata del dinero Esto es como decirle Eres un sucio y egoísta Y no te importa la gente O Me suda la polla el tío también Me suda la polla el tío también Bueno Solo trabajo para mí Por dos años Así que por lo menos No tengo que darle una pensión ¡Oh! Dios mío Será mejor que no hable de ello O a lo mejor me desmayo El presidente Tanaka parece enfadado Es difícil Crecer sin dinero Cuando ni siquiera puedes Permitirte zapatos Para la clase de deportes Ir al gimnasio En Descalzo Durante el invierno Puede ser una tortura Lo he estado pensando ¿Cómo Te gustaría Hacer de modelo Exclusivamente para mi compañía Tu apariencia inocente Podría ser el camuflaje perfecto Para las Feas realidades De los negocios Piénsalo ¿Vale? Si Así que no tendrás que preocuparte Nunca por ir sin zapatos A la clase de gimnasia ¿Sientes que el presidente Tanaka Tiene sentimientos fuertes por ti? ¿Crees que empiezas a Entenderle un poco mejor? Las respuestas buenas Serán decir El tío en realidad Me importa una mierda Como si se ha colgado En su habitación Que es lo que hemos hecho O sea que Aunque no han salido Notas musicales Creo que hemos elegido bien Una amistad Son en tu cabeza Eres un cabrón Ya lo sé Pero toma Arcana del demonio A nivel 4 o 5 Una de dos No me acuerdo Nivel 5 Maravilloso Demonio a nivel 5 Así de una Ups O sea Mejor que voy a trabajar Tengo que reevaluar Nuestro Nuestro salario Nuestro Nuestro dinero Nuestro capital Si decido contratar Alguien nuevo Costará una fortuna Entrenarle Tanaka Se ha marchado Hablando para sí mismo Así que Nos piramos Es verdad Le compramos algo Era la lanza O Traje de emergencia Maravilloso Y 5 suplementos vegetarianos Que curaran vida Como todas las comidas De este juego ¿Qué haces? Estoy Bien ¿No? Pues estudiamos Estoy normal Se supone Estudiamos un ratejo Y nos vamos a la cama Y probablemente Me canse por ello No me he cansado Haciendo 100 pisos En Tartarus Me voy a cansar ahora Nivel de académico Ligeramente mejor Sin embargo Estás parado En tu peor En tu peor asignatura Te estás Sientes muy cansado Y sufres fatiga Joder Como si lo hubiera dicho Vamos Has estudiado suficiente Por hoy Fatiga gratis Lo de Tanaka Ha sido demasiado Nos ha Llenado la mente De gilipolle Lo de ir a las películas francesas Era normal que íbamos a quedar cansados No sé por qué Se me ha ocurrido Estudiar Después del cine francés Tenemos la cabeza Como un bombo De gilipolleces Las vacaciones de veras Continúan A ver quién me llama hoy Estoy cansado Me voy a dormir en el cine Sí o sí Parece bastante interesante Tal vez aprendamos algo nuevo ¿Qué haces? Joder Si me vuelvo a echar a dormir No sería como lo mismo Como si hubiéramos ido Vamos a ver las películas Documentales de naturaleza Por Dios Por Dios Oh genial Te veo luego Que eso que parece excitado Dios santo Que tostón Son Es para dormir eso Todo O sea Vamos a acabar durmiendo Tres horas O cinco horas Que duelen las películas Y vamos a acabar como nuevos Tendrían que quitarme el cansancio Después de ver este maratón Y por ver Quiero decir dormírmelo El cine El cine está lleno Porque hay un maratón de películas Cada día Y una nueva temática Hoy están mostrando Documentales de la naturaleza Sin hacerte esperar Podemos ir dentro Venga Una siesta magnífica Después de ver El escenario Tan maravilloso de las películas Sientes como que tu encanto Ha aumentado Ha aumentado tu encanto Pues hazme tomar un café Tu encanto Ha pasado de popular A carismático Por eso confundo siempre Encanto con carisma Joder Porque el nivel máximo De encanto es carisma Bien Soy carismático Ya tengo chetos de encanto Creo que ya puedo Pincharme a Yukari Y eso es bueno Wow Ha sido increíble Estoy tan Encantado Tan Sí De que hayamos venido Deberíamos irnos Pues vámonos Después despierto de Kisuke Y decides volver a dormitorio Creo que mi encanto Está al máximo Todo por ver películas francesas Y por francesas Que decir esta movida Documentales de naturaleza Y no dormirme Eso tiene que aumentarme el coraje Más que otra cosa ¿Qué pasa tío? Tío hace calor Estoy sudando como un cerdo No podía vivir sin ese dato Todo está en tu cabeza El calor solo te afecta Si le dejas que te afecte Eso es la gilipollez típica Que dicen que es una tontería Por supuesto hay límites en esa teoría Hace calor Que sí Bien ¿Quieres salir perro? Perro Pasear perro No quiere pasear Todavía ¿Qué le has dado esta vez? De desgracia Vas a envenenar al perro Por Dios Que lo acabamos de conseguir Tengo Status quo Carisma definitivamente O sea Me encanto definitivamente al máximo Y estoy cansado A lo mejor si cago Pero una estadística está al máximo No hace falta que tome más cafés nunca Así que despedidos de los cafés ya Nunca más podemos volver a tomar café Podemos volver a tomarlo Pero no me sirve para nada Así que Es una cosa que no podremos hacer nunca más Los cafés se han acabado Ahora tendremos que Eh Tengo que dormir Aunque bueno Puedo quedar con alguien por la noche De todas formas Vamos a ver si está el monje O a ver si está Tanaka Pero Tanaka A lo mejor ya no puedo avanzar más En su relación por ahora De verdad Misuru lleva cuello alto Lleva cuello vuelto en verano Es un poco Extremo Monje estás Y si no puedo entrenar O alguna movida Porque estudiar Estudiar No voy a poder estudiar Monje No hay monje Intentaré subir la inteligencia O el coraje Es miércoles Hoy a lo mejor puedo hacer coraje Pero Primero inteligencia Que es lo que menos tengo Aunque después de la escuela de verano Algo me habrá subido Varios juegos arcade Te quedas hasta medianoche Depende Quiz game Como soy rico Apestoso Voy a subir la inteligencia Trivial pursuit Pruebas tu maestría Con el trivial Con jugador de todo Japón No he subido No he subido de nivel todavía Al máximo De inteligencia Pero bueno Al karaoke podremos ir Siempre que no sea viernes Ni sábado No te sientes muy bien Vamos a dormir Pero las estadísticas Están ya ahí Casi casi Lo estamos subiendo ahí Toda la vez Y van a subir dentro de poquito A lo mejor No sé cuánto me habrá subido La escuela de verano Pero después de soportar Al tío este de la magia Espero que bastante Las vacaciones continúan ¿Quién cojones Llamará hoy? A ver películas Y es luna nueva Ey Uy esto es ya Junpei tío Desde que has ido a Tartarus No hay quien te reconozca Se te ve con más confianza Aunque sudando como un cerdo Según tus propias palabras En la habitación Pero estás que no estás Macho Tío hace calor hoy fuera Mierda ya es el día 20 La vacación de verano Ya casi se han terminado Qué lástima Que no haya nada que hacer No te pienso volver a llevar a Tartarus Si es lo que te estás preguntando ¿Vale? Que ya ha sido una vez Ya mucho Este sitio es tan aburrido Apártate de mi camino O quítate de en medio No puedo ver Muévete Lo que estás dibujando No tiene nada que ver Con el escenario que hay en aquí Pero bueno Lo siento ¿Tienes una cadena atada al bolígrafo Como en Hacienda? Como en los bancos? ¿Qué quieres? Nada, lo siento Tío, ¿qué es ese traje? ¿Y qué cojones está dibujando? Tío, no voy a nunca entender el arte Oh, bueno Hasta luego Sí, es la tía de Jesucristo Superstar ¡Ey! Tengo libertad No sé qué hacer con tanta libertad Que alguien me diga lo que hace Vamos a ver Vamos a ver Se supone Que puedo hablar Con la gente de mi habitación Del dormitorio Para salir a ver el cine con ellos No recuerdo si esto era ya O era un poco después Vamos a suponer que esto es ya Voy a guardar por si acaso en el dormitorio Y hablo con la gente Y si no juego al MMO Si nadie quiere ir al cine Juego al MMO Porque es una cosa que hice en el pasado Hace dos semanas en realidad Que no se ha quedado guardada Porque cambié ciertas cosas sin querer Cuando tuve que repetir la parte que repetí Y justo al MMO no jugué Una vez dormí antes Sin darme cuenta O estudié sin darme cuenta Pensando que había dado a jugar al juego Estudié O sea que eso fue bueno Y subí la relación un punto más de MMO O sea que tengo que arreglar ese Ese despiliporre Está por todas las noticias El síndrome de apatía Los casos de síndrome de apatía Están incrementando Pues como siempre Tenemos que hacer algo sobre esto Gracias Tú no eres mi Shuru Fuka Tengo que trabajar en mis Ejercicios En mis deberes de verano Junpei dijo que iba a hacerlos todos Al final A la vez ¿Cómo piensas hacerlos tuyos? Pues de Skun Poco a poco ¿Qué coño más da? Todos a la vez Eso es lo que pensaba Muchos chicos suelen hacer los deberes todos a la vez Esto puede elegir lo que quiera O sea que de repente te voy a decir lo contrario Poco a poco Bien es la forma más fácil de hacerlo He estado haciendo mis deberes todos los días Así que ya casi terminado con ellos Robot ¿Qué dices? Cosas de robot Koromaru-san La persona de Koromaru-san Es fuerte contra fuego y oscuridad Sin embargo es débil contra la luz O sea que no es débil contra nada Que la luz es una mierda Y la oscuridad también Por favor ten cuidado con las cosas de cosas Vale, gracias Con las de oscuridad Junpei no está por aquí otra vez Nunca he visto a ese tío hacer nada de deberes Nadie quiere quedar conmigo A lo mejor si voy al váter A lo mejor están en pisos superiores Tengo que comprobarlo Y si no Juego al MMO Que es una cosa que tenía que haber hecho Hace dos semanas Y no hice Sí hice pero no está hecha Por motivos Estas reflex... ¡Ey! Estoy genial ¿Quién se le diga? Pero tengo que jugar al MMO Podría estudiar y me vendría mejor Pero voy a jugar al MMO Por arreglar desaguisados De viajes temporales No está Yukari No está nadie más Hoy jugaré la MMO Parece que hoy no puedo empezar Lo del cine todavía Hay poca gente aquí Así que... ¿Cuál es mi piso? MMO Tenemos que arreglar Errores del pasado Porque he vuelto aquí abajo Así que esto del MMO Va a estar repetido Porque ya lo hice hace varios vídeos Pero... Se jodió la partida guardada Tendré que repetirlo El cliente de mensajería Está sonando ¿Quieres jugar al estúpido MMO? Que sí Copón MMO Y en lugar de estudiar Sin querer Al fin y al cabo Como ya me queda poco de estudiar Tampoco me corta tanta prisa Tengo un trimestre más Básicamente tengo hasta el siguiente Medio examen El examen de mitad de semestre Para tener la inteligencia al máximo Y de sobre lo puedo hacer En un albade Maya está en la habitación Fui al gimnasio para trabajar Esto ya lo vimos Mis músculos están cansados Bla, bla, bla Uy, mierda Que le he dado Tienes razón Debería calmarme Por supuesto Ah, no puedo sacarlo de mi mente Maya parece enfurecida ¿Recuerdas a Mr. E? Que no voy a decir exactamente Qué nombre es Pero vamos Mr. E tampoco hay No sabe quién soy Bla, bla, bla Le he puesto en ignorar ¿Qué coño más da? Maya confía en titulaciones más fuertes Supongo que lo hemos hecho bien Esto ya lo vimos Esto ya estaba visto Esto ha sido Arreglar errores del pasado Que sin querer Y volver a subir el nivel Que ya tenía Pero es que La lié parra Y estudié un día El lugar de jugar en el MMO La responsabilidad me pudo Nivel 6 Magnífico Somos más ermitaños Probablemente el Mr. E No tenga Ordenador Rolf Copter Tatsuya Me da igual Fantástico Esto ya lo vi Esto no No hemos visto nada No hay nada nuevo Nada nuevo Ya está Hecho Y a ver hoy viernes Qué pasa Ya no estoy genial De verdad Qué cosas Las vacaciones de verano pronto terminarán ¿Teléfono? Quiere decir que Si me suena el teléfono Quiere decir que hay alguna relación Que no tengo ¿Hay algún enlace social Que no tengo? Porque me tenía que haber Llamado a más gente Para ver películas Pinículas Hola soy Yugo ¿Quieres ir a las películas? ¿Estás libres hoy? Hay un maratón de películas deportivas En Iwato Dai hoy O a lo mejor por el evento No me llamo a nadie Eh Películas De deportes Tal vez aprendamos algo Para inspirar el equipo ¿Qué crees? Vamos Son las de Rocky Ya que tienes a Titán Que es la persona de fuerza Puede que te venga estupendamente Vamos Para allá Vale Es una cita Guau Si tú lo dices Nos vemos pronto Yugo parece citada Decido ir a ver Pinículas Por ahí Así que Vamos a ver Pinículas deportivas Ya digo Va a ser Rocky Rocky 1 Rocky 2 Y Rocky 3 Y ya está Por ahí El Fin está lleno Porque hay un maratón De películas Con nuevas temáticas Cada puñetero día Están mostrando películas Deportivas No puedo esperar Técnicamente es Rocky Es una película deportiva ¿No? No puedo esperar Vamos a encontrar Nuestros asientos Te sientes inspirado Por los atletas En las películas Que has visto Mi coraje ha aumentado Es útil y todo Oh, es increíble Estoy encantado De que hayamos venido Bueno Voy a ir a la casa Porque es tarde Después decir Despedirte Yugo Decide volver al dormitorio Magnífico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!